Marie Claire era un mueble más de la casa, era gris y no hacía absolutamente nada, pero luego de su salida, si los dejó inquietos a todos, así que vamos a ver este video y ustedes acá abajito a comentar, veamos esta triste historia, como diría Silvia Pinal. Hombre, pero se dio, se dio por el seno. Pero ojo, todos, todos juzgamos de no debió. Y bueno, pues aquí es donde dice Sergio de todos juzgamos, todos decimos que no debió ella haber dicho eso en cadena nacional e internacional de Poncho, porque lo dejó mal parado. Yo creo que también ella, no se puede medir sus palabras, pero al reality show sí le agradó, porque los dejó a todos como prácticamente dejó la casa patas arriba, los dejó a todos con las, ¿cómo se dice? Todos sensibles. ¿Ustedes creen que fue correcto lo que le dijo Marie Claire a Poncho de Nigris en cadena nacional para humillarlo, para decirle que estaba viejo, que estaba acabado? Pues eso ya se lo dejo a criterio de ustedes. Eso sí, fue mucho, o sea, fue como que tú la estabas escuchando y yo la estaba escuchando y yo me quedé así como que, wow, que tanto odio le tenía Marie Claire a Poncho o que tanto le dijeron afuera de él para que se llenara con todo ese odio ella. Y bueno, pues ahí dice, ojo, el cuarto ya es de puros hombres porque se salió Sofía, pero ahí también Sergio está diciéndole a Wendy, Wendy, tú eres hombre, tú eres hombre y no eres mujer, te crees mujer pero eres hombre. No sé cómo lo haya tomado Wendy en ese sentido. Se dio, se dio por pensando cuando agarramos las habitaciones. Y bueno, cuando agarraron las habitaciones, pues ya todos querían, todos querían el cuarto infierno porque todos se fueron para el cuarto infierno y como se acabaron las, las, las camas, pues obviamente les tocó irse al, al cuarto cielo porque ahí sí eran todos los que se querían ir al infierno. Nosotros no hemos sacado de aquí a ninguna mujer, ella se fue sola. Prácticamente no la sacaron, pero sí con todo lo, con toda la conversación que tuvieron, pues la obligaron a salirse porque era lo más sano. Además de que los fans apoyaran un poquito todo eso y de hecho Televisa sacó un comunicado de que ya ningún fan puede ir a gritar a la casa. Si lo hace, pues obviamente lo van a multar y también van a sancionar al famoso implicado. Que espero yo esto no repercuta con las bromas de fans de otros famosos y quieran ir a gritarle a un famoso X. Por ejemplo, que los fans de Lolita le quieran ir a gritar a, a, a Pedro, ¿no? Y apoyamos a Pedro, Pedro, no te fíes de, de, de Sergio y tal cosa, solo para perjudicar al famoso. No sé si me entiendan de que los fans agarren ahora para ir a decirle cosas a otro famoso para que tengan problemas. O no sé, la verdad, o sea, espero que no pase eso con el comunicado. Pero si ustedes ya vieron el comunicado, díganme, ¿qué opinan ustedes? Porque se sintió, me dijo que ella se sintió en riesgo. Pues todos están en riesgo ahí cada semana. Cada, cada nominación es riesgo para ellos. Porque dije, wow. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram como GuseMetidosOficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. También sígueme en Facebook como GuseMetidosOficial. Ayúdame a llegar a los 10,000 suscriptores en Facebook. Hasta pronto.